¡Suscríbete al canal! Los miércoles y los domingos han sido ustedes tan amables que me han solicitado incluso que lo haga diario, pero por lo pronto lo voy a estar haciendo como a esta hora más o menos, los miércoles y los domingos. Los domingos, me gustó la vez pasada el domingo porque, wow, tuvimos ahí una... como que ya el domingo en la noche como que la gente se está preparando para... después del plácido domingo se prepara para el lunes y como que están muy receptivos después de las actividades. En fin, hoy miércoles no sé exactamente cómo está la cosa, pero sí, transmite con Vicente de Sin Censura. Sí, hoy quería hablar con él, pero ya no me llamó Vicente Serrano, cómo no, me entrevistó acá en la Ciudad de México, subió ahí, le mando un saludo a Vicente y sí voy a hacer algo con él cada semana. Este, dice, no es amabilidad, nos conviene, un abrazo. Bueno, aquí van siguiendo, entrevista a Gutiérrez Vivo, pues este, intercambiamos mensajes, pero él ahorita no quiere dar entrevistas, yo le respeto mucho. Saludos, estimado Vicente, ¿a dónde va la gente a dónde va Vicente? Muchos saludos. Bueno, este, la vez pasada les dije que estuvieran pendientes de lo que iba a ocurrir hoy miércoles. Ah, le mando un saludo a Miguel Tinker Salas, al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, donde él es maestro de estudios latinoamericanos y chicanos y tal, en el Colegio de Pomona, donde incluso habló una vez, generosamente me invitó a participar de una charla muy importante, al lado de gente así como la hija de Chomsky, imagínese, Viviana Chomsky. Y otras personas, aquí debe estar escuchando. Un fuerte saludo, acá, lloviendo, mi querido Miguel Tinker Salas. Y yo con una alergia, hoy fui al médico, me han recetado una cosa que se llama Loratadina. La tendré que tomar porque, este, de verdad, muchas gracias. La vez pasada les dije que visitaba a Iván Duque, presidente de Colombia, visitaba Washington. Pues ya, ahí subí en rubelluengas.com información sobre la visita del señor Duque, presidente de Colombia, en la cual el señor Donald Trump dice, en ese contexto de esa visita, una vez más, que no descarta para nada el enviar tropas a Colombia. Colombia, que no descarta enviar tropas a Colombia. Pero al principio él dijo que, bueno, yo nunca he dicho que se van a enviar tropas a Colombia. En fin, con ese juego, ¿no? Con ese jueguito de los que se sienten los amos de la humanidad, los amos del mundo. Estos siniestros personajes. Yo, yo personalmente, y se los digo de toda convicción, creo que en términos generales tenemos a muchísimos psicópatas en puestos de gobierno a nivel mundial, llenos de ambiciones, no tienen llenadera, aquí parafraseando a nuestro presidente, pues sí, efectivamente no tienen llenadera, su ambición es inconmensurable. Y esto lo tenemos aquí con el señor Trump, a quien, pues no le tengo respeto, le tengo respeto en tanto ser humano, ¿no? Pero no le tengo respeto para nada a este señor, lleno de narcisismo, de arrogancia y de querer jugar con el mundo. Está acostumbrado a aplastar a sus adversarios. Y en este caso, pues muchos le están haciendo caso al señor Trump. Ya ven que da órdenes por aquí, da órdenes por allá. Y el canciller Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que yo lo sigo en Twitter y me hace el favor también de seguirme en Twitter, me parece un tipo, pues muy elocuente, muy brillante, muy puntual. Y en la nota que acabo de subir hace rato a rubenluengas.com, él dice que ha ido Iván Duque a recibir órdenes del presidente Trump en torno a qué va a pasar con el golpe de Estado, dice Jorge Arreaza, con el golpe que quieren dar en Venezuela. Por otro lado, el embajador, el embajador legítimo que ha enviado el señor Guaidó a Washington, también subí eso, dice que a la dictadura de Nicolás Maduro le queda muy poco tiempo. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente va a enviar tropas el señor Trump a Colombia? Hay quienes ya están afirmando que sí, que ya está listo todo el escenario para una invasión, yo no lo sé. ¿Qué opinas Miguel Tinker Salas? A ver, manda ahí un comentario, a ver si lo puedo leer. Muy buenas noches, me dicen por acá. Pues muy buenas noches. Entonces, ahí vean la nota, pero lo que más les quiero yo decir, aquí está la nota, miren rubenluengas.com, Trump no descarta envío de tropas a Colombia por caso de Venezuela. Pero les quiero yo compartir otra situación, yo creo que estamos viviendo constantemente en una agresión, en una doctrina del shock, en un bombardeo tremendo. Yo hablo con muchísimas personas, ahora no tengo ni vino ni tengo el whisky aquel, ahora estoy con un té, miren, un té. Por el asunto este de la alergia que tengo, el lloriqueo y los estornudos, y como que hasta ahora me empiezan bastante más intensos. Entonces, simple y sencillamente les quiero compartir el tema de la propaganda. Lo he mencionado varias veces en redes sociales, pero lo quiero decir esta noche, no sin antes decirle que mañana va a estar listo un nuevo podcast. Y este nuevo podcast que estamos transmitiendo a través de Spotify, de el podcast de Apple, de iTunes, en fin, diferentes plataformas que pueden entrar a rubenluengas.com y escucharlo, hombre, cómodamente mientras se rasuran o mientras se depilan las piernas, mientras hacen cualquier tipo de actividad. Y pueden escucharlo, o en el coche, en fin, ¿no? Como un podcast de radio, ¿no? Como decía una estación de radio, no me recuerdo cuál, entérese sin tener la vista fija. Bueno, ahí está el asunto. Vamos a tener uno listo mañana que va a tener continuidad. Ah, pero también lo vamos a subir a YouTube. A YouTube, porque incluso quiero empezar a transmitir en vivo por YouTube directamente. Les invito a que entren a rubenluengas.com, ahí está el enlace para ir a mi canal de YouTube. Y les invito a que se suscriban, si quieren, no a priori, para ver si verdaderamente les gusta y voy conquistando sus corazones. Aunque aquí ya veo corazoncitos que van saliendo. Dice por acá, don Rubén, saludo desde México, deseo se mejore pronto. Muchísimas gracias. Es una alergia que ya me ha durado. A ver si con este... Hoy empecé a tomarlo y a ver si puedo dormir bien el día de hoy. Mañana lo tenemos. Incluye un comentario muy brillante del profesor Miguel Tinker Salas. Él siente que en realidad estos ataques que se están haciendo a Venezuela son también para pegarle a López Obrador, para pegarle a Verdi y Sanders, y para pegarle a esta congresista cortés que es socialista, para desprestigiar completamente, ¿no? Ya apabullar, tal como lo hizo en el informe del Estado que guarda la Nación, que le hicieron un acercamiento así a la Cámara a ver Miss Sanders, y que el señor este Donald Trump, tergiversando completamente, o sea, no quieren que existan buenos ejemplos, no quieren, repito, que existan buenos ejemplos de éxito, por lo tanto, hay que serruchar el piso. Y yo les dije que van a venir ataques muy fuertes. Incluyo en el siguiente podcast el fragmento de una entrevista que le hice a John Perkins, el autor del libro Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un Gánster Económico. Él me dijo directamente en esa entrevista, él trató de convencer a Omar Torrijos, creo que ya se los dije, lo repito, a Omar Torrijos en Panamá y a Jaime Roldós en el Ecuador, fracasó, no los pudo convencer para que se corrompan. Entonces, señores chacales, es su turno, pásenle ustedes. ¿Qué hacen los chacales? Lo que él me dijo que hicieron con Jaime Roldós y con Omar Torrijos, asesinarlos. Yo no quiero así, pero López Obrador, evidentemente, al estar muy firme en sus convicciones, al estar muy firme en sus convicciones, ya le están mandando una serie de mensajes. El señor Guaidó ha dado una entrevista al periódico mexicano El Heraldo de México, en la cual, de una manera más suave que el primer mensaje, que se sentía muy chicho el señor Guaidó, que le mandaba a López Obrador, que la neutralidad. Aparte, miren, el concepto no es neutralidad. No es neutralidad. El concepto es no injerencia, no intervención, no que sea neutral. Yo ahí estoy, como Howard Zinn. Howard Zinn, miren, acá tengo el libro de Howard Zinn. Este lo tengo en español, ¿no? La otra historia de los Estados Unidos, que en inglés se llama A People's History of the United States, Howard Zinn. Geniazo, ¿verdad? Este, bueno, ¿pero por qué le saqué lo del libro? Ya ve, es que ando con dolor de cabeza y todo. Pero, en fin, a lo que quiero llegar con esto es que el señor John Perkins, ahí claramente dice, y mi temor que me da con López Obrador es que van a buscar, primero estos gángsters económicos, estos, cuando viene el señor John, este Pompeo, Mike Pompeo, yo siempre me quedo pensando, ¿cómo lo estarán presionando Andrés Manuel López Obrador? Y tengo estos ejemplos que cita John Perkins e incluyo en el siguiente podcast un fragmento de la entrevista donde él me dice, yo fracasé. Y como fracasé, entraron los chacales y los asesinaron. Ahora, si yo hubiese tenido éxito, dirían, bueno, se corrompieron. El caso está que esos presidentes no se corrompieron. Quiero traer a colación también, aparte de hacerle publicidad, dice por aquí, entenderá Guaidó, la no intervención está en la Constitución de México. Bueno, el señor, este, el señor, ¿qué? Se me fue la onda con leer esto. Ah, John Perkins lo dice claramente, me da temor, creo que es un momento en el que ojalá pudiéramos, ya no se trata de derechas y de izquierdas y toda esa cosa ideológica tan tremenda. Se trata de que seamos seres humanos. Yo creo que es necesaria una derecha, una derecha correcta, de altura, como es necesaria, una izquierda y un diálogo, por lo tanto, respecto a la mejor manera de vivir en un mundo donde el neoliberalismo, que es lo que nos ha venido gobernando desde hace mucho tiempo en el mundo, quieran o no, este neoliberalismo está dejando a masas de seres humanos fuera de la posibilidad de ser los arquitectos de su propio destino. Entonces, ellos no quieren ningún mal ejemplo, porque son, como les dije al principio, están mal de la cabeza, están, ¿por qué digo que están mal de la cabeza? No sé si recuerdan a Madeleine Albright, la que era secretaria de Estado de Bill Clinton, en un programa de 60 minutos, le pregunta una vez a una periodista cómo las sanciones habían hecho tanto daño en Irak y que ella decía que había un cálculo de cientos de miles, no recuerdo exactamente la cifra, de niños que habían muerto como consecuencia de las sanciones en Irak. Y entonces, Madeleine Albright, desde mi punto de vista, totalmente mal de la cabeza, no puede ser que un ser humano normal conteste así, le dijo, les voy a subir un día ese video, le dijo a esta conductora que hizo su cara de tremenda sorpresa, si ese es el precio que tienen que pagar por la democracia, me parece que vale la pena el sacrificio. Perdóneme, pero pinche vieja, pinche vieja, ¿cómo que vale el sacrificio? No son sus hijos, ¿no? Y eso ocurrió en Irak. Yo tengo muy presente todo esto para ponerlo en contexto, porque la otra vez una señorita muy amable me hizo algunas críticas, dice que defiendo fanáticamente a Maduro, y la verdad le hice ver que no habíamos tenido un intercambio bastante sano, muy padre, porque una persona muy decente con la cual se ha podido dialogar, la seguí en Twitter y ahora nos estamos mandando mensajes, y ayer tuvimos una conversación muy interesante, pero esto de la señora Madeleine Albright, a mí no me gusta mucho así faltarles al respeto, decir groserías, pero perdónenme, pero en este caso me sale de corazón pinche vieja y les voy a subir ese video y así lo dijo descaradamente. Estas sanciones, este señor Guaidó en la entrevista que le dio a RT, el muy cínico, dice que las sanciones empezaron hace una semana, bueno, que ya se le olvidó que el señor flamante presidente Barack Obama empezó con las sanciones y que dijo que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, por favor, o sea, no se trata de ser madurista o no madurista, se trata de que incluso ustedes venezolanos por favor pongan mucha atención, porque si se avientan una guerrera, van a ser sus hijos, van a ser los que van a morir, muchos de estos malandrines tanto de derecha o de la otra, se van a salir del país o se van a ir a Miami, ahí, y los que van a sufrir las consecuencias, eso hemos visto, alguien me decía por ahí, ¿por qué no pone el ejemplo usted no de Irak, no de Siria, no de Libia, ponga el ejemplo de Panamá, ay, por favor, ¿a poco ignoran la matanza brutal que se dio en el barrio del Chorrillo? No sé el número de personas, pero fue brutal, donde además ahí practicaron hasta con armas que ya iban a utilizar en la primera guerra del Golfo, con el señor Papa Bush, no Baby Bush, como le dice el doctor Alfredo Calife, me gusta eso de Baby Bush, entonces, este, bueno, así están las cosas, el presidente de Colombia hoy fue, no pierdan de vista esa, yo la vez pasada les dije, no van a publicar los medios realmente lo que se habla tras bambalinas, sino que sueltan ahí lo que se quiere manejar, pero evidentemente de que algo se está cocinando, se está cocinando algo tremendo, algunos ya lo dan por hecho, yo quisiera que no, sí, desde luego Honduras, aquí me ponen Honduras, Nicaragua, claro, en Honduras, ¿quién apoyó el golpe de Estado a Mel Zelaya? El señor Barack Obama, ¿quién era secretaria de Estado? Hillary Clinton, pero por supuesto, pero les voy a poner un ejemplo anterior, de muchos años atrás, antes que Guatemala la de Jacobo Arbenz, por hacer una reforma agraria tímida, Jacobo Arbenz, lo tacharon de comunista, este, en fin, fue una propaganda que todavía alcanzó a realizar el sobrino de Sigmund Freud que les he hablado en casos anteriores, este Edward Bernays, el autor del libro Propaganda, ¿no? el que empezó y puso todo su servicio para que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, era presidente Woodrow Wilson, en la famosa Comisión Krill, y este ya muy chavito estaba trabajando ahí, sobrino de Sigmund Freud, que aplicó todas las técnicas, todas las técnicas del conocimiento de su tío para hacer guerra psicológica, el campo de batalla, pum, 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 y los medios de comunicación, pum, 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 por eso tenemos que estar muy atentos, investiguen lo de Edward Bernays, ya les hablé la vez pasada y gente muy amable, subió incluso el documental The Century of the Self, que yo les recomendé mucho, pero ahorita sí les puedo decir de una cosa que escribí hace tiempo, antes que lo de Jacobo Arbenz en Guatemala, un señor que se llamó Mossadegh, Mohammed Mossadegh, en Irán, él nacionaliza el petróleo, legítimamente electo, no era religioso, el tipo, no tenía pues una teocracia ni nada de eso en Irán, es un caso emblemático, y entonces lo derrocaron, lo derrocó concretamente la operación se llamaba, había dos letras antes y luego Ajax, así como el Ajax de Amsterdam que perdió con el Real Madrid del día de hoy, bueno así, así se llamó la operación de un nieto de Teodoro Roosevelt, quien por cierto como agente de la CIA encubierto, hizo actos de terrorismo en Irán para que le echaran la culpa a Mossadegh, actos de terrorismo, entonces empezó a voltear la opinión pública del propio pueblo de Irán en contra de Mossadegh, quien era un verdadero héroe por la nacionalización del petróleo, el presidente de los Estados Unidos era Eisenhower, Eisenhower, le ofrecieron antes a Truman, el que arrojó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? y que dijo, ay que Dios, la providencia nos ayude para ver dónde cae la bomba, bueno, a él le propusieron darle golpe de estado a Mossadegh y no quiso, recuerden que la CIA se crea después de la Segunda Guerra Mundial y estaban ahí dos hermanos verdaderamente siniestros, el aeropuerto de Washington, uno de ellos se llama así como el apellido de ellos, los hermanos Dulls, o Dulls, uno que tenía intereses en la United Food Company que fue la que afectó un año después en Guatemala Jacobo Arbenz y le dieron golpe de estado, bueno, pero ¿qué hicieron en Irán? Incluso fabricar situaciones para echarle la culpa a él, lo que le llaman False Flag Operation, operaciones de bandera falsa, no estoy loquito ni teorías de la conspiración, teoría de la conspiración, mis berenjenas, no me vengan con esa estupidez porque luego hay cada gente, bueno, entonces, fíjese lo que yo puse un día aquí entre noticias, se llama enseñanza, enseñanzas del golpe de estado reconocido por la CIA 60 años después, tuvieron que pasar 60 años de 1953, 60 años después, en 2013, ¿no? para que la CIA reconociera si mea culpa por mi culpa por mi culpa y por mi culpa son los que hicieron ese golpe de estado y lo encabezó este sobrino de Teodoro Roosevelt quien por cierto le daba por jugar tenis, a mí me encanta el tenis y el tipo se empezó a dar a revelar un poquito porque fallaba una pelota y decía ay, y salía su verdadero nombre, ¿no? salía su verdadero nombre, bueno, es apasionante todo esto, entonces, yo dije aquí los demonios de la llamada propaganda negra andan sueltos y haciendo de las suyas distorsionando realidades, creando rumores y montajes, difundiendo verdades a medias, noticias parciales, noticias parciales mutiladas, falsas, tergiversadas y mostrando pedazos de tensiones y conflictos sin el contexto requerido para su adecuada comprensión y luego agregué algo de lo que estoy totalmente convencido porque la propaganda no apela a la comprensión de los hechos, grábense esto, la propaganda no apela a la comprensión de los hechos sino a su manipulación y hasta su fabricación para la conquista de un determinado objetivo, yo vi al señor Felipe Calderón en algo que le mandó al Papa Juan Pablo II Juan Pablo II no, al Papa Francisco le mandó una supuesta cosa de terror, de tortura a unos niños en Venezuela y yo dije no es brutal, obviamente si esto existiera y yo lo puedo comprobar, vámonos con todo, pero así como los famosos este, cascos blancos, se ha comprobado que han hecho puestas en escena para echarle la culpa a Siria y de supuestos ataques químicos y de varias cosas que si no son por voces como la de Rusia y tal, lo han fabricado así y el señor Trump hasta atacó el señor Trump en Siria por las mentiras de los llamados cascos blancos porque se fabrican y vuelvo a lo mismo, la propaganda, este es el campo de batalla y los misiles y las bombas y todo son la información por lo tanto tenemos que decodificar todo esto y es tan antiguo como del señor Edward Bernays olvídense ya del nazi desde luego brutal este Goebbels pero antes de Goebbels estuvo este señor le torcieron la mente al pueblo norteamericano para apoyar que llegara Estados Unidos entrar a la primera guerra mundial entonces le decía yo por aquí recordemos el uso de la propaganda por parte de la CIA y los servicios británicos de inteligencia contra el gobierno legítimo y democrático de Irán en 1953 cuya autoría fue reconocida por la CIA esto fue en agosto de el 2013 por favor verifiquen todo lo que les estoy diciendo para que ustedes puedan ver si soy un mentiroso o o estoy hablando con la verdad me gustaría que no me pongan mis detractores no me pongan este es un chavista este es madurista no me pongan eso pongan una crítica de si estoy hablando con la verdad o estoy hablando con la mentira y ahí si no la jugamos y hasta entramos en debate entonces en agosto de 2013 la agencia central de inteligencia reconoció por primera vez su participación en el golpe militar de 1953 en Irán que derrocó a Mossadegh esto lo pueden verificar también en los National Security Archives de una universidad que está en Washington yo de ahí saqué la información la proporcioné les estoy hablando de hace ya mucho tiempo que publiqué esto porque ya se veía venir la situación en contra de Venezuela utilizando también este tipo de propaganda Mossadegh gobernó entre 1951 a 1953 provocó reacciones adversas de Estados Unidos y del Reino Unido durante su gestión al defender la nacionalización de la industria petrolera de Irán fíjese que estoy leyendo un libro ahí lo deja ahí arriba maravilloso sobre la primera guerra mundial cuando el asesinato del archiduque este Francisco Fernando y de su esposa Sofía y como de ahí ya el imperio austro-húngaro decidió pero ya por intereses ya de los dueños del dinero ya por los intereses de los dueños del dinero atacar y declarar la guerra a Serbia Rusia entró por un lado por otro lado Alemania los prusianos en fin todo lo de la es apasionante ese tema también porque cuando leemos la historia y todo ya no absorbemos la realidad como no la quieren dar en los noticiaritos mexicanos no todos este o en otros noticiarios por ahí o las matrices de opinión pública de habla hispana en los Estados Unidos donde conozco desde dentro desde las entrañas el fenómeno entonces no va por ahí les invito no a que piensen como yo les invito a que incluso su disidencia sea de altura cuando me digan las cosas no piensen como yo pero por favor piensen porque me pusieron cada comentario la vez pasada entonces este ahorita les voy a compartir esto que ya lo lo lancé en 2014 le voy a hacer retweet para que lo tengan también dice enseñanzas del golpe de estado reconocido por la CIA ahí va le acabo de hacer un retweet échenle un ojito por ahí lo de Madeleine Albright se los voy a subir otro día para que se den cuenta cuando la primera guerra del golfo recuerdo aquella muchachita que se puso a llorar en el congreso de los Estados Unidos en el congreso de los Estados Unidos diciendo que los iraquíes habían sacado a unos niños en las incubadoras y fue un crimen bueno todo el mundo llorábamos al escuchar eso estoy hablando de la primera guerra del golfo fue una patraña fue una mentira está demostrado se los puedo poner es más creo que alguna vez lo subí a mi página también lo voy a buscar sí, sí lo subí fue una patraña fue una mentira engañaron a medio mundo y evidentemente de ahí la gente toma su opinión tengo amigos que me han quitado el habla porque me creen loquito con estas cosas pero es que el que informarse cuesta no es llegar y encender la televisión por eso yo les digo ahorita aquí está Luengas hablándoles por Twitter en vivo no me crean por favor verifiquen esa muchachita era la hija del embajador de Kuwait en los Estados Unidos la contrataron en la agencia de publicidad que contrató el gobierno de los Estados Unidos para hacerles creer que los soldados de Irak estaban sacando a los niños y azotándolos en el suelo de sus incubadoras cuando yo digo estas cosas me dicen ¿cómo es posible que usted diga esto viviendo en los Estados Unidos el país que le da de comer no I'm so sorry me da de comer mi trabajo a mí mi empresa cuando yo era corresponsal aquí en México me vino el gerente de allá a pedirme que por favor fuera mi esposa no quería dejar México no se quería ir a vivir allá yo con la calentura pero ya se empezaron a dar cuenta de mi forma de hacer periodismo yo creo que se arrepintieron ¿verdad? pero en fin tuvo cosas muy bonitas muy padres allá de las cuales me siento profundamente orgulloso y satisfecho y espero que mis hijos también porque de repente cuando ven que de repente ya no tenemos así la seguridad económica que teníamos antes como que se me quedan viendo así ¿no? pero como dicen por ahí Dios proveerá Dios proveerá pero me siento muy contento y muy orgulloso bueno les invito nuevamente a que ahorita reflexionen muy bien de lo que está pasando en Venezuela y me vale Wilson que me vayan a calificar aquí de adulador porque a quien voy a reconocerle algo ahorita sabe que perfectamente nunca de los nuncas y que mucho antes y cuando estaba en situaciones precarias y fraudes electorales y todo estuvimos al pie del cañón para dar la versión de Andrés Manuel López Obrador siempre siempre entonces pero en este caso me preocupa su seguridad física y todo pueden perfectamente un día decir que un loquito que un no sé qué que un no sé cuál o que le dio de infarto se las pueden arreglar en la medida en que él se mantenga porque evidentemente la presión ahora en esta entrevista del periódico El Heraldo donde les pedí su opinión y ustedes me dieron dice por acá buenas noches gracias por informarnos señor Luengas muchísimas gracias dieron unas respuestas de categoría todas las de ustedes la verdad muy buenas respuestas les aplaudo en serio les aplaudo y repito no los veo como seguidores ay tengo tantos no sé qué seguidor yo los que tenga los que tenga qué buena onda que los tengo pero yo los sigo ustedes quiero sus opiniones es la retroalimentación no el discurso vertical hay que buscar el discurso horizontal y les digo una cosa no pierdan su tiempo me permiten otra mala palabra no discutan con pendejos si los pendejos volaran nunca veríamos el sol decía el papá de un amigo mío y es verdad no discutan con pendejos dialoguemos con personas como la dama con la cual ayer intercambiamos puntos de vista me dijo cosas muy muy interesantes que quiero investigar las quiero investigar pero fue muy amable muy decente pero no discutan con pendejos no pierdan su tiempo no es esgrimas de haber quien gana guerritas pero si se trata de concientizar y mientras no cambien los medios de comunicación en México va a ser una tarea muy difícil muy difícil y mientras esos medios de comunicación no cambien o se les ponga enfrente algo no panfletario ni de voceros del gobierno actual sino un periodismo de calidad y de investigación entonces podremos hablar también de una cuarta transformación que vaya acompañada de eso y que vaya acompañada de cambios profundos en la educación no una no una educación bancaria depositaria así yo soy la secretaría de educación pública y yo te vengo a dar el currículum que tú necesitas y aquí te voy a llenar del conocimiento no yo soy de 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 ay como es posible educación paulo freire a mi me encanta la educación de paulo freire que alguna vez le hablé al candidato a la presidencia a vicente fox sobre paulo freire estaba perfectamente perdido no entendía absolutamente nada si en una entrevista le pregunté que le vicente fox oh yo me he leído todas las novelas de octavio paz me le quedé viendo a la marta sagún que en ese momento era su secretario y entonces este cuáles novelas de octavio paz no y le dije ay por favor quita eso rubén que no salga al aire no sé qué no sé cuánto bueno la martita sagún que 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 bárbaros estos cuates no bueno así están las cosas me me voy a ir les mandé ya el retweet no si le quieren hacer retweet este enseñanzas mire si le están haciendo que buena onda transmito en vivo en fin me voy a ir me voy a ir a acostar este ya ven con mis locuras les voy a enseñar rápidamente porque me encontré buscando unas cosas porque fueron cajas cajas que me traje de los ángeles de libros para acá y van saliendo cosas y que creen que me salió una foto mía de cuando yo era lobato miren aquí en los boy scouts híjole es la única que tengo así con mi cosa de lobato y fue una etapa bien bonita el jefe de grupo era este Humberto González Puente tremendo sacerdote era tremendo ya no lo es se salió se casó y resulta que aprendí mucho de esa experiencia y las fogatas y los campamentos luego más tarde también estuve en los scouts y nos íbamos a rapelear a la cañada de Alcalica a subir el cráter del Popocatépetl padrísimo ahora ya no podemos subir el cráter aparte no lo podemos por las erupciones y porque asaltan ya tengo cuates que ya no quieren ir porque tremendos asaltos pero ya no me quiero desviar del tema este quienes no hayan leído la otra historia de los Estados Unidos por favor leanla de Howard Sim él murió ahí en Santa Mónica California él fue de los pilotos que en la segunda guerra mundial bombardearon Dresden la ciudad de Dresden él vivió con ese remordimiento durante años pero ha escrito muchísimas cosas en contra de la guerra en fin un tipazo Howard Sim un tipazo lean está en español lo encuentran en diferentes en inglés se llama a people's history of the United States es la otra historia de los Estados Unidos la historia de la lucha la historia de personas como Bernie Sanders es Estados Unidos con el cual yo estoy profundamente comprometido y que respetan verdaderamente los artículos fundamentales de la constitución de los Estados Unidos como la libertad de expresión etcétera yo no estoy de acuerdo con el de las armas para nada en el tema de las armas ahí estoy como este Michael Moore en esa línea pues les agradezco muchísimo su atención luego Pastor dice que se nota desesperado por apoderarse del gobierno besonano este tipo si es un usurpador que ilegalmente y con ayuda de los imperialistas norteamericanos busca lo que legalmente no le pertenece bien por nuestro gobierno que no se deje impresionar por este sujeto dice Andrés González Sánchez este quien más comenta por aquí dice Elvin querido querido yo querida nada cierto por si pues si dice podría ser de otra manera una vez encarcelado el Chapo ah no esto es no sé qué del Chapo ha visto el Chapo como que no me prendió mucho está bien ya el Chapo pero